Música Consideradas en Cuba como una vertiente de la música alternativa, las sonoridades electrónicas ganan en la actualidad muchos seguidores, promoviendo para bien el desarrollo de esta música contemporánea. Le invito a que me acompañe solamente 27 minutos. Esto es Dando la Nota, el programa donde la música suena mejor. Música Música Los inicios de Proyecto BT se remontan a la etapa de José Ernesto como estudiante del conservatorio. Me gustaría saber cómo es que surge este trabajo. Bueno, mira, desde el momento en que estaba ya en la secundaria, tuve inquietudes de hacer mis propios arreglos musicales. Siempre estaba supervisado por mi abuelo, que ya era un músico posicional, trompetista del grupo Francisco y yo, y si lo quieras. La parte de esto, el director también de este grupo, el compositor. Y siempre en la familia estuvo ese bichito de la música. Y en este caso, mi mamá fue pianista. Y yo, bueno, a pesar de que mi mamá estudió piano y después es ahora actualmente doctora, yo sí me incliné un poco más al mundo de la música, en el violín principalmente. Y ya estando en el conservatorio, tuve la oportunidad de tener una ya gran cantidad de arreglos y quise de alguna manera hacer como versiones de temas ya que se han tocado, antológicos de la música cubana. Y vi la manera de hacerlo con Quintetodo Puerta. Yo estaba en primer año y todos los demás integrantes eran de cuarto año, es decir, que todos eran mayores que yo y tenían ya una experiencia musical un poco más amplia. Decidimos unánimemente que este Quintetodo se desintegrara. Y recuerdo perfectamente que estando en un hotel con mi papá veníamos hablando de esa situación y él me da la idea por qué no hacía estos mismos arreglos de una manera un poco diferente. Un poco versionada y hacer estos mismos remixes de temas antológicos y temas ya míos como tal. Un día tuve el placer de conocer a José en un ensayo de una compañía de danza, donde él era el director musical y escuché los arreglos, las cosas que estaba haciendo con los músicos y yo en mi mente mezclando lo que él estaba haciendo con la música electrónica que tenía ya, que ya venía en mi mente. Y entonces un día le dije que me acerqué a él y le dije que para ir a un concierto él, y entonces surgió la idea de que él me dijo que me invito un día a un concierto y surgió la idea de trabajar en el mundo. ¡Gracias! 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 ¿Y qué constituyó para José Ernesto conocer el trabajo del DCI Camerún, muy conocido, y también de Albertico Lescay? Bueno, yo llego a Camerún Académico, como era el nombre en ese momento de él, a través de José Ángel Mena. Este era un productor de la Asociación Hermanos Ahí, también había sido director del Teje Scénica, el cual me llama para pertenecer de invitado a una banda de rock. Ya en este momento, ya que tenía mi violín eléctrico, ya estaba haciendo cover de temas como el Mob Criminal, el Michael Jackson, ya más o menos me estaba conociendo dentro de lo que era la juventud en Santiago de Cuba, y entonces buscamos la manera, después de salir de este proyecto, de seguir. Y él fue en ese momento mi productor, y es quien me presenta a Camerún Académico. Camerún estaba en ese momento realizando su disco, cosa que fue como un encuentro. Creo que todo lo que no ha pasado a nosotros hasta ahora ha tenido un porqué, y esto fue una pauta importante, ya que cuando llegué con mis edades a Camerún, Camerún tenía cosas similares. Yo contribuyé en su trabajo y él contribuyó en el mío. Principalmente él fue el que me ayudó y quien me enseñó las plataformas de lo que es la música digital, y los programas de computadoras. Y entonces, en ese momento fue donde él me presenta, Albertico del Sky, que venía acompañándolo en ese proyecto de su disco, para realizar esta música en vivo. Y entonces Albertico oyó una grabación que yo hice de un tema de él, algo espontáneo, no fue nada cuadrado. Él me dijo, oye este tema, que tú crees, haz una idea, y esa idea sin consultarlo conmigo lo dije, Albertico un día me llama y me dice, no hace falta que tú vengas al concierto, nosotros vamos a dar un concierto a través de ellos, y yo quisiera que tú estuvieras bien invitado. Cuando hablamos de Proyecto VT, nos encontramos frente a dos escuelas, por decirlo de alguna manera. La academia que aporta José Ernesto, y las sonoridades más contemporáneas o de la calle, que vienen de la mano de Ricky DJ. Yo quisiera saber cuáles son las estrategias de trabajo que ustedes han logrado, para que precisamente confluyan esos pensamientos musicales tan diversos. Ricky. Bueno, mira, las ideas originales siempre vienen de José Ernesto, José Ernesto plantea los temas que él quiere dar a conocer, y entonces yo lo analizo en un punto de vista más, tirándolo un poco a la música electrónica de hoy en día, que se fusiona mucho con estos equipos electrónicos, con los computadores y todo eso, y entonces tratamos de mezclar eso clásico con lo contemporáneo, y ahora, y sale de momento algo maravilloso. Aunque José Ernesto tiene experiencia de lo popular, por su abuelo. Sí, sí. Entonces yo le doy una propuesta y él me dice, no, no, no me gusta así, ah, bueno, se lo hacía, ¿sabes? Él es director musical. La música electrónica es aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación instrumentos electrónicos o tecnología musical electrónica. Por lo tanto, podemos diferenciar aquellos sonidos que se producen a través de instrumentos electromecánicos de estos otros que son producidos completamente por la tecnología electrónica. Los antecedentes de la música electrónica se encuentran en la música concreta presente en la música académica a fines de los años 40, principios de los 50, en radiodifusoras alemanas e inglesas, teniendo como pionero a Pierre Schiffer. Por lo tanto, los primeros instrumentos electromecánicos que existieron fueron el teleharmonio, el teramín, así como la cinta magnetofónica y el órgano Harmont. Posteriormente, el advenimiento de los ordenadores y los sintetizadores, pues pusieron otras técnicas de composición en este tipo de música. A fines de los años 60 y principios de los 70, la disponibilidad de instrumentos y medios electrónicos a precios accesibles permitió que este tipo de técnica compositiva se introdujera en géneros de la música popular como el rock y el pop. Es así como bandas como Pink Floyd y The Residents comenzaron a utilizar los sintetizadores, los ordenadores, que en su forma más incipiente, así como las guitarras eléctricas y las cajas de ritmo, que producían un cierto tipo de música con una cierta tímbrica dentro de la música popular. En la década del 70 y del 80, la música electrónica alcanza su máximo esplendor con el advenimiento de la música disco dentro del género popular bailable. Para esto se utilizaron los sintetizadores y los ordenadores que tenían un mayor desarrollo tecnológico. En la actualidad, la variedad técnica y compositiva de la música electrónica permite que ésta se pueda desarrollar tanto en la música culto experimental como en géneros de la música popular, por ejemplo, el género del jazz. José Ernesto, el peso de la obra que hoy defiende Proyecto VT Descanse en Ti. En sus inicios, este trabajo tuvo una proyección excelente que tenía como base la reinterpretación de temas conocidos o lo que popularmente se conoce como cover. En la actualidad, y para bien de ustedes como artistas, defienden una obra propia. ¿Cuándo te diste cuenta que podías componer y en qué te inspiras para hacerlo? Pues, primeramente, como todo, siempre uno tiene que aprender a la tierra antes de correr. Y empecé a hacer los arreglos de temas ya conocidos, antolotos, de la música cubana. Un poco después, como que me atreví, por decirlo de alguna manera, a hacer covers de temas ya conocidos. En este caso fue el de Nothing Is Matter. El tema de apocalíptica, un tema que en los años 90, 2000, fue un tema que despegó muchísimo. Y a continuación de ese hice un tema que es, como que decir, el tema que marcó un comienzo en Proyecto VT. Este tema, hasta hoy en día, todavía las personas que nos ven en los diferentes lugares de presentación no los piden. Y este fue el tema de Mob Criminal de Michael Jackson. Este es un tema que fue un cover, creo que la presentación que más marcó, y a partir de ahí creo que es como podemos decir que subimos un nivel, por alguna manera decirlo, fue en el Teatro Heredia cuando lo interpreté con la compañía, que en ese momento estaba llamada Jackson Fantasy. Eran pequeños, pequeños no tanto, eran adolescentes que bailaban, eran fanáticos de Michael Jackson. Y bueno, con esta música tuvimos la idea de unirnos y hacer una coreografía en conjunto con el violín, algo que era bastante novedoso, que todavía es bastante novedoso, por lo menos en Cuba. Y es la línea que siempre he seguido, marcar una diferencia dentro de nuestras composiciones. Música 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 Siempre que estemos frente a un público, conmueva a alguien, pueda hacerle reflejar una historia que haya vivido o pueda olvidarse de los problemas que a lo mejor está teniendo. Y en este momento nos gusta que se enfoque exactamente en una historia que nosotros estamos narrando y para que sea de su placer. Sé que están inmersos en estos momentos en la producción de un nuevo disco que pretende hacer un repaso por la historia de la música cubana. ¿Qué encontraremos en esta nueva producción y qué géneros y ritmos les gusta más utilizar para realizar su trabajo? Bueno, en este disco que estamos preparando hay mucha fusión. Mucha fusión de la música cubana con la música electrónica. También vas a encontrar ritmos latinoamericanos y europeos también. Fundamentalmente tenemos los ritmos que estamos trabajando sobre la base del jazz con ritmos cubanos como la conga, como el pilón, el son. Y así vamos haciendo mezclas, probando a ver qué. Y entonces surgió lo de varios temas que ya tenemos cocinados y ya estamos grabando. José Ernesto, ¿algo que quieras abundar al respecto de esa diferencia de hace tres años a los momentos actuales? Sí, bueno, pienso que siempre habrá una diferencia. Principalmente porque nosotros, o en mi caso particularmente, el crear este proyecto fue una ruptura. Era algo, como ya te venía diciendo, que no se había hecho, por lo menos en Cuba no lo he visto de trabajo como tal. Ahora un poco más las personas están estilando a hacer este tipo de música con DJ. Pero bueno, en el momento en que lo creé no había ningún proyecto por el cual me pudiera basar de verlo en vivo, de comunicarme, de intercambiar. Y como todo ser humano, a través de lo que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, uno va adquiriendo ciertos conocimientos que van nutriendo la música que uno está haciendo. Bueno, gracias José Ernesto, gracias Ricky. Éxitos en su vida profesional. Proyecto VT persigue un camino que le conduce a sus sueños, prometiendo regalar un futuro lleno de propuestas musicales, afianzadas en una sonoridad única. Usted y yo nos encontraremos la próxima semana para descubrir nuevos protagonistas de la música en Santiago de Cuba. Esto es Dando la Nota, el programa donde la música suena mejor. Dando la Nota, el programa donde la música suena mejor. Dando la Nota, el programa donde la música suena mejor. Dando la Nota, el programa donde la música suena mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!